En Ecuador, Amazonía 2.0 se implementa en el territorio de la nacionalidad waurani. Es un territorio con título global, un territorio grande, que está ubicado en el contexto de la Reserva de Bíospera y Azulí. Es un territorio con 800.000 hectáreas donde habita la nacionalidad waurani. Amazonía 2.0 nace con la intención de fortalecer los procesos de gobernanza de la nacionalidad waurani como parte de los procesos de construcción del proyecto Amazonía 2.0. El proyecto trabaja en las provincias de Napo y Pastaza en 10 comunidades. Estas 10 comunidades están ubicadas en las riberas del río Curaray y el río Nusiño. En cada una de estas zonas, el proyecto trabaja con 5 comunidades. Amazonía 2.0 es una iniciativa que contribuye a implementar, desarrollar o consolidar el modelo institucional que tiene conciencia de intervención en el territorio waurani. Es un modelo integral que se enfoca en... tiene varios ejes, entre ellos los componentes, los ejes de gobernanza, de trabajo con sistemas productivos sostenibles y también de generación de capacidades permanentemente a través de la conformación de grupos técnicos de monitoreo para registrar, gestionar y así defender los territorios de presiones y amenazas ambientales, pero al mismo tiempo contribuye a los propósitos y objetivos que tiene cada institución de los socios implementadores. Es una iniciativa que tiene sus propios objetivos y resultados, que básicamente apuntan hacia fortalecer la gobernanza y defensa territorial para contribuir a reducir los efectos de cambio climático a través de la reducción de la deforestación. Y una de las opciones eficientes es desarrollar alternativas económicas que mejoren las economías familiares, por lo tanto reducir la presión sobre el bosque al dejar de usar productos del bosque. Entonces, lo que nos hace particular, yo siento que es justamente eso, el hecho de enfocarnos también a actividades productivas sostenibles. La nacionalidad guobrani como territorio no tenía una estructura de monitoreo que se preocupe por registrar y gestionar las presiones y amenazas que suceden en el territorio. Una de las cosas que ha logrado este proyecto es consolidar una abeduría guobrani y esta consolidación no solo se evidencia en el hecho de estar operativa, sino también en que es reconocida por la nacionalidad guarani y ese reconocimiento está plasmado en los estatutos de la nacionalidad. Y la abeduría guobrani está reconocida en esos estatutos como la estructura de monitoreo de la nacionalidad guarani que genera información técnica para la toma de decisiones estratégicas políticas de la nacionalidad, de la dirigencia. Todo el trabajo que ha desarrollado la abeduría guobrani a través de su estrategia de monitoreo ha servido como referente para que el Ministerio del Ambiente desarrolle su sistema nacional de monitoreo comunitario basado en la experiencia de Amazonía 2.0 a través de su abeduría como en otras experiencias que se desarrollan a nivel nacional. Entonces eso ha sido uno de los logros que nosotros lo hemos identificado como parte del proyecto. Para consolidar un esquema de monitoreo se necesita más que un proyecto. Entonces el futuro de Amazonía 2.0 o la continuidad de Amazonía 2.0 debería estar enfocado en eso, en consolidar esas estructuras de monitoreo que se ha implementado en cada uno de los países y que efectivamente estas nuevas iniciativas comiencen a mostrar la verdadera gestión de esas presiones y amenazas en territorio. Y otra de las cosas que me parece en las que se deben poner muchos esfuerzos es lograr articular esos esquemas de monitoreo territoriales con las autoridades de control ambiental en cada uno de los países. ¿Cómo logramos que esos reportes o esos registros y denuncias que suceden desde los territorios son atendidos efectivamente por los ministerios de ambiente en cada uno de los países? ¿Y cómo ese trabajo de los veedores se hace más efectivo y formal a través del reconocimiento oficial de ellos como inspectores en territorio que apoyan a la gestión y control territorial para los temas ambientales desde estos territorios donde operan las veedurías? Gracias. 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 Gracias.